¿Qué pasaría si tuvieras la oportunidad de reencarnar en un recién nacido? Y de esa forma vuelvas a comenzar en un nuevo mundo. Esto es el resumen de Mushuko Tensei. Bueno, comenzamos con nuestro protagonista. Un gordo bueno para nada, debido al maltrato que recibía en su instituto, este se aísla del mundo. No trabaja y encima se la para jalando. Un día cualquiera es echado de su casa. Este comprende que su vida fue un completo desperdicio y decide salvar a unos chicos de ser atropellados por... ¿Otra vez tú? ¿Qué? No, nada. ¡Camión Kun! Y este gordo hikikimori muere atropellado. Pero reencarna en un recién nacido en un mundo diferente y conserva sus recuerdos. Él ahora se llama Rudius Greinhardt. Su padre Paul, un tipo muy fachero que se folló a medio reino. Su madre Zenith, quien está muy buenarda. Y Lilia, la sirvienta. Este es un mundo, se le podría decir medieval, donde existe la magia y los espadachines. Nuestro prota entiende que este es un nuevo comienzo y ahora debe hacer las cosas bien. Y lo primero que hace es robarse panchus. Sí, nuestro prota no ha cambiado y sigue siendo un otaku virgen de 34 años, pero en el cuerpo de un bebé. Y vaya que el desgraciado lo aprovecha. Ok, ahora sí, es momento de iniciar su nueva vida sin cometer los mismos errores. Este comprende que este es un mundo diferente donde existe la magia. Y motivado empieza a estudiar libros de magia para aprender magia. Pero están en otro idioma, el cual con el pasar de los años lo aprende. Ya tiene 4 años, ya puede dominar magia básica. Ahora va por la magia intermedia. Pero hace tremendo desastre. Sus padres ven el potencial que hay en él y deciden contratar a una maestra particular para que le enseñe magia. Ella es Roxy, su maestra. Esta le enseña lo básico. Pero como nuestro prota tiene la ventaja de tener la mentalidad de un gordo otaku de 34 años. No sé si eso sea ventaja, pero gracias a eso. Ya que tiene el cuerpo de un niño, por lo tanto aprende rápidamente. Deja sorprendida a Roxy, ya que él puede dominar magia intermedia. Y es más, puede realizar magia sin decir ningún hechizo. Algo poco visto. Pasa el tiempo, llega el cumpleaños 5 de Rudius. En este mundo solamente se festejan los cumpleaños cada 5 años. Y a los 15 ya eres un adulto. Le regala una espada, un libro de magia y una varita. Como este mocoso es muy talentoso, llega a su graduación. Pero debido a que en su anterior vida siempre estaba encerrado y tenía miedo a salir porque sus compañeros le hacían bullying. Este tiene miedo a salir al exterior. Gracias a Roxy supera este temor y logra graduarse. Ahora la waifu peli azul, quien ya no tiene nada más que enseñarle, es más, el mocoso este la ha superado. Es donde decide irse, recorrer el mundo y mejorar su magia. Pero antes le deja su amuleto. Prometiéndose indirectamente que dentro de 10 años podría haber algo entre estos dos. Sip, este prota tendrá su aren, ya verán por qué. Se despiden, el muy pajero antes de que se vaya Roxy le había robado una de sus panzus. Y crea la secta adoradora de panzus. Le reza todos los malditos días, es más, es su reliquia sagrada. Siempre pajero, nunca pajero. Como este ya no le tenía miedo al exterior, un día cualquiera paseando por el campo se encuentra con unos mocosos que estaban molestando a un semielfo. Porque tenía el pelo verde, según la historia existen los demonios Supert, quienes son muy temidos. Pero nuestro prota lo protege y se vuelven grandes amigos. Pasan el tiempo juntos y Rudeus le enseña magia. Por cierto se llama Silphit, y también es muy talentoso. Aprende rápidamente hasta que cierto día ambos son mojados por una tormenta. Llegan a la casa de Rudeus y para que no se resfríen tienen que lavarse. Podemos ver el semejante animalote que es Rudeus. Pero algo raro pasa con Silphit. Este no quiere desvestirse, ya que es una mujer. Este pendejo no lo comprende y le quita su ropa. Obviamente ella se enoja. Este pide disculpas de una manera bien pendeja. Pero hay que comprenderlo, ustedes también pensaban que era hombre. Niéguenmelo. Pero al final se reconcilian. Ok, momento NTR papá. Este anime tiene de todo. ¿Recuerdan que les dije que Paul, el padre de Rudeus, es un pendejo que se folló a medio reino? Básicamente un desgraciado. Ahora verán por qué. Este hijo de fruta embarazó a su mujer. ¿Y qué hay de malo en eso si es su mujer? También embarazó a la sirvienta. ¡Qué hijo de fruta! Un total pendejo. Miren que serle infiel a este mujerón. Pero qué puede opinar un jeropa virgen como yo. Villano para unos, héroe para otros. Pero este tipo tiene que ser juzgado. La sirvienta también. Pero gracias a Rudeus, quien vende a su padre porque no quedaba de otra, convence a su madre de que toda la culpa la tiene su padre. Y ahora vivirán felices los cuatro, agrandarán el cuarto y aceptan el trato. Pasa el tiempo, ahora Rudeus tiene dos hermanas pequeñas. Todos conviven bien, se podría decir. Eso sí, castraron a Paul. Bueno, no. Extrañamente, las capacidades de Rudeus no aumentan. Está atascado en las clases de espada de su padre. Y en magia, igual. Le llega una carta de Roxy diciéndole que espera mucho de él y que debe de ir a la universidad de magia. Este, como no puede quedarse atrás, se lo comenta a Silphit. Ella comienza a llorar porque no quiere que se vaya. Y tampoco lo puede acompañar porque es pobre. Es donde nuestro prota le comenta su problema a su padre y que le ayude a pagar la universidad de Silphit. Este le dice que no, porque no tiene mucha plata que digamos. Es donde el mocoso le dice que le consiga trabajo y de esa forma juntar dinero para la universidad de Silphit. Bueno, ya van entendiendo que esta semi-elfo será la segunda en el harem del prota. Al día siguiente le consiguen trabajo, pero tiene que estar alejado de Silphit durante cinco años. Ya que su padre notó que no era bueno que dependieran tanto del uno del otro. Y para que no haya quejas, lo noquea. El trabajo de Rudius era enseñar magia, escritura, matemáticas y un chingo de cosas más. A una niña con olor a culo de nueve años y a esta semi-elfa, muy ricolina, ¿verdad? Es una ex compañera de Paul y también se la folló. Es que este tipo se folló a todo el mundo, no mamen. Ok, llegan a la mansión de los Borias. Una familia muy ricachona quienes son parientes lejanos de Paul. De esa forma es que pudo conseguirle trabajo. Conoce a la mocosa quien es más revienta pelotas. Y no acepta a Rudius como a su maestro, ya que está bien chiquito. Pero esta mocosa hasta ahora no ha aceptado a ningún maestro. Una pelirroja engreída y con olor a culo. Su nombre es Iris. Rudius, quien fue madreado por esta mocosa, decide idear un plan donde lo secuestren. Y de esa forma podría enseñarle magia a esta pelirroja. Pero sale mal, ya que lo secuestraron de verdad. Debido a los conflictos que existen entre los reinos. Pero este piensa que todo es parte de la actuación. Ya cuando le parten su madre a Iris, su amigo la dejaron hecho mierda. Este entiende que es un secuestro de verdad. Pero aún así, seguirá su plan. Al final logra rescatar a la mocosa con olor a culo. Pero unos tipos aparecen. Y están a punto de matarlos. Es donde llega la waifu semi bestia y los rescata. Iris se da cuenta de que la magia es necesaria. Y le dice a Rudius que sea su maestro. Pero sigue siendo una revienta pelotas. Y en la mayoría de las clases no le presta atención. Encima se escapa. Y si este lo persigue, lo golpea. Le pide ayuda a Gris Lane. Sí, así se llama. Y por fin Iris presta atención a sus clases. Y hace las demás tareas. Como matemáticas, escrituras. Pero en actitud sigue siendo una mierda. Ya lo dije antes. Pero Gris Lane y Iris son compañeras de estudio. Ya que esta chica bestia es muy estúpida. Pero es una reina de la espada. Ella también se encarga de enseñarles a Iris y a Rudius el manejo de la espada. Pasa el tiempo y la pelirroja es muy talentosa con la espada. Y Rudius es una patada a los huevos. Quédate con la magia amigo. Este tipo sigue estancado. Para que la pelirroja deje de reventar las pelotas, una vez a la semana tienen día libre. El tiempo sigue pasando y ahora estamos a pocos días del cumpleaños 10 de Iris. Y la tradición es que deben de bailar. Y si no es una buena bailarina, pues valdrá madres. Ella no quiere aprender a bailar, pero gracias a Rudius es que termina haciéndolo. Este como ahora tiene tiempo libre, decide aprender nuevos idiomas. Es donde llega una carta de Roxy, junto con ella un libro para aprender el idioma del dios demonio, escrita por ella misma. Ya en la fiesta, Iris se pone nerviosa. Es donde otra vez Rudius la ayuda y ambos se hacen pareja de baile y todo sale bien. Dos años después, llega el cumpleaños de Rudius. Pero por problemas en distintas familias, es que no pueden hacerle una fiesta pública. Así que la fiesta será privada, pero será sorpresa. Rudius ya lo sabe, pero le sigue el juego. Aprovechando el buje, este perverso le empieza a tocar el culo a Grisley. No pidan contexto, solo disfrútenlo. Llega el cumpleaños, sorpresa, dicen todos. Este pendejo empieza a llorar, pero todo es parte de su actuación. Sus padres no pudieron venir ya que eventos muy raros están ocurriendo. Y una gran cantidad de monstruos están apareciendo. Le regalan un cetro mágico muy carísimo. Como este pendejo había llorado, se gana el corazoncito de todos. Sí, un desgraciado como su padre. El padre de Iris le dice a Rudius que se punche a su hija. Es más, se le entregará amarrada si es posible. Ya que él es un buen candidato en liderar a su familia. Este jeropa obviamente quiere aceptar. Pero por primera vez actúa correctamente y le dice que no. Pero en su habitación ya estaba Iris listita para ser punchada. Tal parece que su padre la había convencido. Bueno, Rudius lo intentó. Como es un jeropa de 34 años por dentro, empieza a manosear a Iris. Uy, muy mal sonó eso. Y esta se deja, pero regresa a su lado Zundere y le revienta los huevos. Este comprende que casi las caga, pero como es su cumpleaños, Iris lo perdona. Prometiéndose que dentro de 5 años, sí habrá delicioso. Recuerden que este pendejo tiene a Roxy. Con quien también dentro de 5 años podría haber algo entre los dos. No conforme con eso, está Silphit. Con quien dijo que viviría una vida pacífica juntos. Y ahora la pelirroja de Iris, a la que se punchará de aquí a 5 años. Agreguemosle que es su prima. Resumen, es un pendejo igual que su padre. Ok, las cosas seguirán tornando complicadas. Una extraña bola aparece en el cielo. Junto con esta, los monstruos van aumentando. En distintas partes del mundo aparecen seres aparentemente fuertes. Y se menciona que alguien quiere destruir el sello del demonio. Rudius quiere presumir su poder mágico a Iris y a Chris Lane. Pero las cosas salen mal. Un tipo enviado por Laplace, el aparente salvador de este mundo. Este quiere matar a Rudius. Pero no puede hacerlo ya que la extraña bola en el cielo explota. Exparciendo una gran cantidad de maná. Rudius, Iris y Chris Lane son atrapados. Rudius es transportado a la nada. Donde se encuentra con Dios. Bueno, uno de los tantos dioses. Pero este no fue el responsable de enviarlo a este mundo. El punto es que le hice que debe de confiar en el hombre que esté a su costado cuando despierte. Este despierta, pero malas noticias. Ese hombre es un supert. Una raza de demonios muy temida por los humanos. Al principio a Rudius le tiene miedo. Pero este le dice que no le hará daño. Y lo ayudará a volver a su casa. De esa forma quiere limpiar el nombre de su raza. Ya que todo lo que dicen de ellos es falso. Por si te preguntabas qué pedo con los idiomas. Sí, existen varios idiomas en este mundo. Y como dije antes, Rudius aprendió los elementales. Es por eso que se puede comunicar con este demonio. De esta forma estos dos mocosos, con la protección de este demonio, tratan de volver a casa. Ya que se encuentran en el continente de los demonios. Básicamente están muy lejos de casa. Llegan al pueblo natal de Roxy. Ella era una demonio. Se nos cuenta que los de su especie pueden vivir hasta 200 años. Y casi que ni envejecen. Y que Roxy tiene 44 años. Ruyert, así se llama el peliverde. Les cuenta la verdad de los Supreps. Ellos fueron traicionados por Laplace. Quien les dio unas lanzas, las cuales modifican su comportamiento. Y se volvieron asesinos. Aparentemente, él es el único sobreviviente gracias al sacrificio de su hijo. Pasaron 400 años. Y este busca limpiar el nombre de su especie. Es donde Rudius decide ayudarlo. Ellos continúan avanzando. Y para conseguir dinero, entran a un gremio de aventureros. Se llamarán los Dead End. Así son llamados los Supreps. De esa forma, intentarán hacer que los Supreps sean bien vistos. Pero aún así, el miedo del mundo no cambia para nada. Es donde le pintan el pelo a Ruyert. Para no levantar sospechas. Su rango como aventureros es el más bajo. Por lo tanto, no pueden hacer misiones complicadas. Eso conlleva a que no podrán ganar dinero. Otra vez lo llama a Dios. Y le dice que acepte la misión de rescatar a un gatito. Ellos están en busca del gatito. Quien resulta ser una pantera. Es donde aparecen estos tres tipos. Quienes se dedicaban a secuestrar a los animales. Y momento después, cobrarán por sus rescates. Las cosas salen mal. Porque Ruyert mata a uno de ellos. Él tiene un sentido de la justicia excesivo. Si haces una maldad, por más mínimo que sea. Mereces la muerte. Rudeus le enseña que eso está mal. Al final amenazan a estos dos tipos. Pasamos con Roxy. Quien estaba buscando a Rudeus. En el otro continente todo es un desastre. Debido a la misteriosa explosión. Muchas personas desaparecieron. Como Zenith, Lilia y su hija. Y Paul está buscándolas. Nuestros muchachos continúan con sus misiones. En una de ellas tienen que eliminar a un poderosísimo monstruo. Pero en el camino, uno de los integrantes de otro grupo muere. Ellos los rescatan. Y Rudeus empieza a asustarse cada vez más. Al final derrotan a este monstruo. Pero otro grupo diferente había muerto por completo. Ya en la ciudad, un cara de caballo. Que los venía jodiendo todos los días. Los extorsiona. Rudeus, cansado de tantos problemas. Está a punto de destruir la ciudad. Pero Rudeus revela su verdadera identidad. Todos se asustan y se escapan. Este amenaza al cabeza de caballo. Si los delata, será hombre muerto. Ya en la noche, estos escapan de la ciudad. Y se dirigen a la siguiente. Para no levantar más sospechas. Rudeus se rapa la cabeza. Y se cubre la frente. De esta forma, comienzan las aventuras del grupo Dead End. Para cruzar el continente. Y tratar de limpiar el nombre de la especie de los Supret. El anime continuará de aquí a unos meses. Si no puedes esperar y te encantó este Isekai. Déjame en los comentarios. Que tal vez, solo tal vez, hable de todo lo que pasará en la segunda temporada. Sobre todo dale me gusta, comenta y comparte. Que tengas un espléndido día. Y hasta un próximo video.